Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, sinceramente estamos muy agradecidos con Dios porque ya llegamos a mediodía. Muy interesante, en esta mañana recorrimos lo que se vio la necesidad de un pueblo, lo que tenemos y lo que no tenemos. Sinceramente podemos decir que estamos llegando casi un cuarto de tener un poco aquí en nuestro pueblo. Secopa es el centro comunal de Pazún, tuvo también sus orígenes del terremoto que azotó a Guatemala en febrero de 1976 y afectó principalmente a la población de Pazún. Después de la construcción de Pazún se construye el centro comunal de Pazún se copa con una organización no gubernamental financiada por la Cruz Roja Noruega. Cuatro años después de jurídicamente según acuerdo governativo número 198-84, en este proceso sufrimos como organización. Entró la violencia política durante el década de los 80. Ahí es donde sufrió el pueblo y sus comunidades en ese tiempo. Sentimos nosotros ya los que ya somos un poco ya viejitos podemos decir, sentimos ese dolor. Pero todavía estamos para decir esa historia. Esa historia fue dolorido en todas las familias de Pazún y de Guatemala especialmente. Pero gracias a Dios hasta ahora estamos en pie, podemos decir. Ya se vio la necesidad de un pueblo, la recuperación podemos decir, porque en ese tiempo nuestra historia sentimos que ya no vamos a tener nada. Todo está destruido. Pero gracias damos a Dios porque hay otros que nos ayudaron en ese tiempo. Y cuando nos ayudaron quiere decir que nos dieron la mano en la necesidad que nosotros tuvimos como Pazunero, como Chimalteco, podemos decir como Guadalemalteco. Apoyo financiero de la Cruz Roja de Noruega finalizó en el año 1985. Dos años después ese copo fue apoyado directamente para sus proyectos por la ayuda de la iglesia noruega AIM. Él es el que ayudó en ese tiempo. Dio unas donaciones para que la gente pueda aprender a trabajar. Y luego brotó una semilla de contacto, de amistad a los primeros viajeros que se fueron a Noruega, fueron a abrir puertas y sinceramente ahora sentimos nosotros como si fuera una familia. Y esa familia que tenemos ahora podemos unirnos más. Podemos decirles ahora, podemos amarrarnos más. Tal vez podemos decir no sé cuántos cientos de kilómetros, pero el amor junta a los seres humanos, podemos decir. Y por eso en la historia conoce y reconoce Secopa como la cuna de la amistad entre nuestro pueblo. Secopa ha visto crecer y desarrollar a sus hijos y hijas de una familia que llamada amistad. ¿Dónde viene la amistad? La amistad viene del amor que tiene la gente misma. Si no tenemos amor, ¿cómo vamos a tener amistad? El amor es hecho y la amistad se da la amistad. Sinceramente vale la pena cuando reconoce nuestros orígenes. Es lo triste cuando puede pasar, pero gracias a Dios y los buenos amigos en vez de retificarlo, nuestra buena voluntad de portar nuestros granitos de arena por fortalecimiento de la amistad. Ahora en esta tarde vamos a ver que los dos, la municipalidad, Secopa y los que viajaron. Sufrimos un tiempo que tenemos esas diferencias, esas indiferencias. Hasta llegó el momento podemos decir, somos uno, pero no somos uno, estamos divididos. ¿Tipo de institución lo que tenemos? Es una organización de personalidad jurídica que realiza sus fines de conformidad con las leyes del país y de los estatutos que tenemos establecidos para tal efecto. Su objetivo es promover el desarrollo educativo, social, cultural del municipio de Pazún, del departamento de Chimaltenango. Una de las razones que dio origen a nuestra organización fue la necesidad de una educación para la vida y que responda a las necesidades de la población más desposeída. En respuesta a estas necesidades, las actividades de Secopa podemos decir, desde inicio se encontró en cuatro áreas. Área educativa, área social, área cultural, área medio ambiente. Se luchó para hacer este trabajo, pero siempre en lucha en el pro de un pueblo. Su objetivo es promover la educación para la vida de contribuir al bienestar económico, social, cultural de la población Pazúnil. Con bastantes limitaciones se inició a promover el servicio de biblioteca. Eso es lo que vimos un poco allá. Ese comenzó con los libros, muy poco. Muy poco los libros, pero ahí se comenzó, podemos decir. Ahora ya se mira que es una biblioteca allá y también la MUNI tiene. Quiere decir que la población ahora está a la expectativa de tener algo de conocimiento en los libros. Pero tenemos una costumbre. Lo que vemos, muchos niños no quieren leer y muchos quieren leer. Pero vemos aquí, cuando vemos aquí, cuando vemos aquí, bastante limitación se inició a promover el servicio bibliotecario. En el año 1983 obtenía la vista de 77 personas durante el año. Entre estudiantes profesionales, ahora a cada año entendemos un promedio de 4 mil servicios durante el ciclo escolar. Área social, promover la formación de bienes positivos que proyectan a la comunidad, la convivencia del sentido de pertenencia, la justicia y el respeto. Eso es lo que nosotros tenemos en SECOM. Eso es lo que nosotros anhelamos hacer, la unidad de un pueblo, la unidad de una institución donde podemos decir que nosotros queremos dar algo a la población. Como por ejemplo, liderazgo el descubrimiento de la potencialidad, capacidad de cada individuo, entre otros como capacitaciones y manualidades, repostería, cocina, música, tabalatería, sastrería, julequería, carpintería, tapicería, electricidad, corta de confianza. Esos fueron en este tiempo.